Los trastornos mentales se han convertido en un problema usual en la mayor parte de las personas de la sociedad que no están visibilizados y que las pueden presentar tanto personas jóvenes como adultos. Por ello es importante saber en qué momento la persona está siendo víctima de este problema, afirma el psicólogo. Sin embargo, no están visibilizados como tal. Es importante definir que los trastornos mentales no solamente se pueden referir a los jóvenes sino también a los adultos como tal y para eso es importante saber en qué momento de nuestra vida estamos realmente padeciendo o siendo víctimas de un trastorno mental como tal. El trastorno mental como tal siempre tiene parámetros, índices que tomar en cuenta. Cuando nosotros nos damos cuenta que nuestros comportamientos y nuestros pensamientos tienen un exceso de pasado, estamos inmersos en el pasado, estamos inmersos en el futuro y aparte de eso nuestro comportamiento sale de la norma social establecida, pues podamos hablar que probablemente tenemos un trastorno mental. La ansiedad y la depresión, por ejemplo, son ejemplos claros de un exceso de futuro con ansiedad o un exceso de pasado con la depresión. Entonces, en ese momento nos damos cuenta y podemos decir, tenemos que prevenir, es lo mejor y lo más importante. Pérez manifestó que se debe prevenir dicha situación y de no hacerlo deja algunos problemas discapacitantes a largo plazo. Los trastornos mentales pueden ser discapacitantes a un largo plazo. Eso quiere decir que hay una discapacidad para que la persona sea funcional en su vida familiar, social y laboral. Es importante tener en cuenta que en la medida en que podamos actuar inmediatamente vamos a reducir esas posibilidades y vamos a reducir una posible discapacidad en el futuro, incluso poder hablar de que vamos a erradicar un trastorno mental como tal, pero con una atención en psicología desde el inicio. Noticias 12, Darlene Tellez.